Mi tío nació en España, es verdaderamente español, nació en Ardales, igual que mi padre, y vino de cuatro años a la Argentina y de ahí se trasladaron a Mendoza. Él estudió en el colegio Don Bosco en Mendoza y después fue a Rodeo del Medio, donde se recibió ya de sacerdote. Siguió teología, siguió otras materias, fue llevado a Rosario a dar clase, mucho trabajo, a raíz de eso, de tanto trabajo, tenía problemas y le colocaron una inyección que según la curia, y no es eso, sino que fue un mal de Parkinson, la familia pensamos distinto que le han tocado un nervio, y eso le produjo después, con el transcurrir de los años, el mal. Lo trajeron a la casa de salud que tenían en Altagracia, porque ahora no es más casa de salud, sino que es un oratorio. Estando en Altagracia, nosotros lo visitábamos todos los años, porque veníamos, nosotros estábamos en la provincia de Buenos Aires, en Azul, y veníamos a visitarlo todos los años al tío, acá a Altagracia. Mi madre se quedaba permanentemente con él conversando, charlaban muchísimo, porque él estaba bastante bien, después fue empeorando, y nosotros, mientras tanto, mi padre, en ese tiempo éramos los dos hermanos, nos llevaba a andar en burrito en Altagracia. Mi tío, como lo dicen bien todos estos libritos, estos folletitos que estamos haciendo, siempre con la cara sonriente. El sufrimiento era terrible, después nos enteramos, porque se había atado hasta una cadena en la cintura, para estar, y empezó a perder, después al último ya caminaba muy poco, estaba siempre sentado en un sillón, y para Altagracia era verdaderamente un mártir, todos los chicos de Altagracia iban a verlo. Bueno, posteriormente se resuelve, la curie, hacerle una intervención quirúrgica con un médico que vino de Europa, para ver si se podía componer. Se hace en el sanatorio Mayo, al principio salió muy bien la operación, él recuperó el habla, también el temblor se le había ido bastante, pensamos que día a día se iba a ir mejorando, un 30% se había recuperado y pensaban hacer otra, pero vino un edema y no hubo nada que hacer. Cuando el tío fallece, se traslada al panteón salesiano que había en Altagracia y se deja. Yo hago el panteón acá porque fallece mi padre, estaba mi padre solo, entonces resuelvo, por la amistad que me une con la gente de Santa Rosa, de la empresa Frunebre Cala, que vayan a Altagracia, retiren el cajón, me lo pongan en una urna y traerlo ahí al panteón porque papá estaba solo. Cuando Cala va a Altagracia a retirarlo, otra cosa importante, nunca habían permitido a los salesianos retirar un cuerpo. Ese día no se sabe por qué el padre inspector Palazzo me autoriza. Le avisa al hermano, el hermano está esperándolo, abren el cajón y se encuentran con el cuerpo intacto. Cuando mi tío es traído de vuelta, ya habiéndose hecho todos los estudios de guerra, que ahí están los comprobantes que tenemos sellados por guerra y todo, bueno, a partir de ese momento me costó bastante conseguir estos libros, estas pruebas de la universidad, que uno tiene la curie, una tiene la universidad y una tengo yo. Me han venido mucha gente a hablar para conseguir el libro porque el libro es muy interesante para, digamos, para un periodista censionalista, porque le va a atraer. Nosotros hemos hecho de acá audiciones hasta con Miami, de noche a las 3 de la mañana, hablando a la gente de Miami, a los españoles que hablan, sobre casos que han aparecido allá, entre ellos tengo la prueba ahí de una señora que el hijo era drogadicto y recibió la imagen del tío que en la Argentina estaba ocurriendo tal cosa. Le pidió al tío y le concedió la gracia.